1,410 paquetes de cocaína fueron decomisados en una lancha en el sector de Boca Chica del Humedal Terrabasierpe en el Pacífico Sur costarricense, uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico que dieron las autoridades de nuestro país en lo que va de este 2019. Con este decomiso ya se suma este año 25,817 paquetes de cocaína decomisados, equivalente a 27,578 kilogramos y en marihuana 7,844 paquetes, o sea 8,480 kilogramos, para un total de 36,058 kilogramos de droga, más de 30 toneladas. Muchos de estos golpes fueron realizados en aguas del Pacífico Sur de nuestro país. Es importante indicar que este es uno de los cargamentos más grandes que han logrado las autoridades costarricenses durante este año, lo que nos posiciona al día de hoy en más de 36 toneladas de droga entre marihuana y cocaína incautadas por todas las autoridades policiales del país. El trabajo fue llevado a cabo en Altamar por los oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, en conjunto con la participación de la Armada Nacional de Colombia, quienes contaron con la colaboración de la Policía de Control de Drogas de nuestro país. Los oficiales de Guardacostas interceptaron una embarcación sospechosa a tres semillas náuticas de Boca Chica, donde además de la droga, detuvieron a tres extranjeros. El Servicio Nacional de Guardacostas reportó que los oficiales interceptaron esta embarcación de dos motores, dentro de la cual viajaban tres colombianos que dijeron ser de apellidos Oliveros de 38 años, Vallecilla de 43 años y Quiñones de 29 años, quienes figuran como sospechosos en este caso. Una operación conjunta entre Guardacostas de Costa Rica y en apoyo con Guardacostas de Colombia, se logra la interdicción de una lancha tipo Eduardoño en el sector de Boca Chica, esto en el Pacífico Sur. En esta interdicción se logra detener a tres sujetos de nacionalidad colombiana y dentro de la embarcación se localizan 47 sacos de lo que aparenta ser clorhidrato de cocaína. Los Guardacostas llevaron la embarcación, los detenidos y el cargamento hasta el muelle de Quepos. Estos son trasladados por Guardacostas al sector de Quepos, se cede a la contabilización de las mismas con una cantidad ya de 1.410 kilos de clorhidrato de cocaína que será presentado al Ministerio Público. La PCD determinó que dentro de cada uno de los 47 bultos que iban en la embarcación se hallaban 30 paquetes. Cada uno de estos paquetes tenía un peso aproximado a un kilogramo de cocaína, teniendo como total 1.410 paquetes de dicha droga decomisada. Un golpe más al narcotráfico, protección de la soberanía de nuestras aguas, de nuestro territorio, para impedir que esta droga llegue no solo a las calles de Costa Rica, sino a las calles de otros países de la región centroamericana o de América en general. Los detenidos quedaron bajo las órdenes del Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.